En noviembre, un bigote es más que un bigote. Allí hay más que solo 1,327 pelos y 13 centímetros de ancho. Allí hay un símbolo. Un bigote es un ejemplo de elegancia, de estilo. Un bigote es un ejemplo de clase. Pero en noviembre, un bigote es más que solo pelo. Es el apoyo a las buenas causas. E incluso cuando no lo tienes.